Este partido, como les digo, es el más importante y está considerado, como antes lo dije, en la selección que muchos, muchos, inclusive toda la mayoría de los equipos apuestan, digamos, para que nosotros podamos tener ese triunfo. Nosotros también lo queríamos. En el anterior partido, con el club Torino de Estalara, hubo una pequeña incidencia en la barra nuestra que está en banda de los frentes del club Torino. Nos han recomendado, por esta vez nos han recomendado que esta barra sea un poquito trasladada, un poquito más al extremo, para evitar así, en primera instancia, una multa, una multa que no lo cargan la barra, lo cargan la institución. La institución tiene que pagar, no le descuentan prácticamente. Y la otra recomendación es, respecto a la barra del lado oriente también, que está prohibido la vengada, los humos, y también nos ha hecho la recomendación. Es un favor de 19 años. Si nosotros quisiéramos actuar a un favor de 19 años y a un favor de 17 años, la mayor cantidad de minutos que podría ser durante todo el tiempo del partido es 135 minutos. Y si nosotros hacemos jugar solamente a un favor de 16 años, o sea, o 17 años, ese vale por los dos, pero la sumatoria es solamente a 135 minutos. O sea, vamos con un ejemplo. Para que mientras menos edad tenga su mamá. Exactamente. O sea, por ejemplo, si en este momento nosotros tenemos un menor de edad, menor de 16 años, 17 años, juega desde el principio, juega ya como uno de 19 años y como uno de menor de 17 años. A la poste suma 135 minutos. Es solo. ¿Cuál es el máximo? 135 minutos. Ahora, el monto que hay que llevar para todo el campeonato es 1.380 minutos. Equipos que no llegan. Equipos que no llegan van, digamos, descontando 3 puntos de acuerdo con lo que vaya llegando. O sea, estamos hablando, pues, si por cada minutaje de un partido 135 no alcanza para descontar cada partido. O sea, si me faltara al final 125 minutos me va a quitar 3 puntos. ¿Cierto? Y así va a ir. ¿Sobre la deuda? Bueno, básicamente sobre la deuda a los equipos, eso se... antes del inicio del campeonato, todos los equipos que hicieron el compromiso de, digamos, de estar con la segunda profesional, que por lo menos deba estar, digamos, en un convenio, en un traccionamiento, en la cual todos, todos llegaron a eso. Ahora, que en el camino señala fecha que día tienen que aportarse a esas cantidades, eso ya lo maneja la misma sucesión. Pero por el momento todavía no hay nada. Justamente se van a realizar unas actividades el día lunes. Tenemos, por ejemplo, cuando ya se cerró la fecha de inscripción, pero nos damos 15 días para, de acuerdo a la lista de Buena Fe, para el sistema jugador, todavía podemos apilar. Pero de lo que esté en la lista de Buena Fe. Entonces estamos en ese proceso. Vamos a incorporar a los muchachos, que son de acá de Verano. Y porque ya hemos incorporado al joven Dilan, Carlos Salas, que ya está incorporado, ya está con carnet. Estamos en el proceso de, digamos, de los cambios médicos a los tribunales, que debe ser en el transcurso de esta semana, o el lunes o martes, ya también, y ya, ¿no? Para tratar de que aumente a la plantilla, sobre todo sobre el horso del inicio.